¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a coger judías verdes. Ya tenemos las judías verdes, estas que hemos plantado en agosto. Estamos ya a más de mediados de septiembre. Y ya empezó a dar. Y vamos a cogerlos aquí con Jimmy. Con este gatito que tenemos aquí, que se llama Jimmy. Y nos va a ayudar. ¿Eh? ¿Nos vas a ayudar Jimmy? A ver, vamos a ponerlo aquí. ¡Tiene miedo! Bueno, os lo presento, ¿eh? Sí, os va a coger. ¿Eh? Vamos a ver lo que hay por ahí. Vamos a ver. Mira, hay algunas judías ya. Están para coger. Toma. ¿Viste? Están muy buenas. Por ahí. Por ahí. Me dicen... Mira, mira qué buenas están. La verdad es que están... Con mucha flor. A ver. Vamos a meterlas ahí, ¿eh? Vamos a ponerlas aquí. Ahí. Tú me las cuidas ahí. Ahí. Ahí vamos a cuidarlas. Así. Vamos a cogerlas ahí. Aquí es un gatito muy bonito, ¿eh? Se acaba de comer un poco de leche. Se va de un paseo. Ya si me cazas un ratón. Anda, que anda por ahí. ¿Vale? A cazar un ratón. Mira cómo lo huele, ¿ves? Es que es bonito, ¿eh? Tiene unos ojos azules. Vamos a... Sí. Aquí. ¡Ay, Jimmy, Jimmy! ¡Qué duro es la vida del horticultor! A ver... No sé, para hacer una ensalada. Mira, a ver, por aquí. Ahí, ahí. Me caza por ahí. Bueno. Mira, como veis... Tenemos muchísima flor. Ya veis que se pueden coger... Estas ya están empezando a dar, empezando a dar... Bueno, ya hemos cogido ya para una comida. ¿Ve? Mira qué de flor. O sea, que se puede recoger frijoles perfectamente a principios del otoño, sin problema. ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? Son como los bebés. A ver dónde está. Ahí huele a ratón. Ah, mira, aquí hay una judía, ¿ves? Gracias por decírmelo. Y... Y aquí... Otra. Y... Y otra. Ay, amigo, me estabas diciendo... ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más, Juliás? ¿Qué? A ver, busca, busca. Ahí. Ahí las hay. A ver si hay por aquí. No. No. Mira. No. 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 Gracias. Gracias.